Y de nueva cuenta, menos Lara Eso Ya pasaron más de 24 horas ya que sigo fumando No quiero regresar al otro mundo, prefiero seguir viajando El lumito me hace regresar el tiempo, mirá lo que estoy mirando Aquí todos somos muy diferentes, sin hipocresías ni engaños Y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, no quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Luna llena, cuatro veinte horas, perfecta para seguir navegando Serenito Serenito con la sonrisa plasmada como el mango relajado Mi sentido está activado Mi sentido está activado y me doy cuenta a todo lo que están hablando Mejor dedíquele tiempo a sus cosas Deje de estar criticando Y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, no me quiero bajar de la nube Y no, no me quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Eh, 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 eh